Bienvenidos a la semilla del día de esta semana, chicos y chicas. Esta semana vamos a hablar de los hábitos. Y me emociona mucho hablar de los hábitos porque para mí esta es una de las claves, claves, o los secretos de alcanzar un objetivo. Y yo pienso también de ser exitoso en lo que hacemos. Los hábitos son particularmente importantes, sobre todo para las personas que se plantean objetivos, que quieren hacer algún cambio, ¿verdad? Porque para alguna persona que no necesariamente tiene un objetivo, no hay nada malo con eso, pero las acciones no son tan determinantes como para aquella persona que sí tiene un objetivo. Pero hay que entender, bueno, quisiera compartir dos cosas específicas acerca de los hábitos. Antes de compartir esas cosas, es importante usar la imaginación un toquecito. Yo soy muy visual y piensen en el objetivo como el norte, ¿verdad? Nuestro objetivo, ¿hacia dónde vamos? Ese es nuestro norte. Y los hábitos es el mapa, es el mapa para llegar a alcanzar esa meta que nos hemos propuesto. Entonces, ahora sí, hablemos de los hábitos. Número uno, para cambiar un mal hábito, lo que consideremos que sea un mal hábito, no es posible cambiarlo a no ser que sustituyamos ese hábito por uno. Bueno, me explico, es decir, no podemos cambiar un hábito si no es sustituido por otro. Y número dos, para cambiar un hábito hay que ir progresivamente. ¿Por qué? Porque un hábito se cambia a través del tiempo y no podemos cambiar diez hábitos a la vez. Es importante hacerlo progresivamente. Una vez que cambiamos un hábito, pues podemos enfocarnos en el siguiente y así sucesivamente. Entonces, recuerden, el hábito es el mapa y es tan fundamental porque es lo que hacemos en el día a día. Y si somos capaces de cambiar nuestros hábitos de una forma inteligente que nos ayuden a llegar a nuestro objetivo, conforme pasa el tiempo, un día vamos a despertar y nos vamos a percatar que, wow, efectivamente he cambiado un montón. Puedo ir hacia atrás, cambié los hábitos que quería y estoy mucho más cerca si no es que ya alcancé mi objetivo. Así que espero que esta pequeña semilla les ayude y ahí me cuentan cómo les va. Un abrazo, pura vida y nos vemos la otra semana.